La presentación cada uno de nosotros, porque a pesar de que habamos registradores, pero creo que todavía no nos conocemos los nombres. Mi nombre es Reynudo Reyes, soy registrador civil de Socoa. Buenos días, mi nombre es Luis Apico, registrador civil de Arenal, departamento de Rio. Arenal, Arenal, claro. Buenos días, mi nombre es Luis Alonso Villasoro, soy registrador civil de la Masica Atlántida. Buenos días, mi nombre es Margaro Reyes, soy la registradora de las leyes. Buenos días, mi nombre es Reynudo Reyes, soy registrador de la Masica Atlántida. Román Pato de Díaz, procurador de la Masica Atlántida. Marcos Julio Cato Martínez, registrador municipal de la Masica Atlántida. Mi nombre es Silvia José Lutina, registrador civil de Orochito. Víctor Molina, registrador civil de Limón Coro. Mi nombre es Marla Clar, soy la registradora del municipio de Santa Fe. Sonidate a todos los compañeros presentes, en nombre es Silvia José Lutina. Prova civil municipal de Irón Coro. Gracias. 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 adaptar o declarar ciertas dudas que se han dado, porque la verdad es que Colón ha sido bastante conflictivo, como dijo el licenciado Mario Centeno, y de una y otra manera, una de las cosas eran los expedientes matrimoniales, cosas que se han dado, que el alcalde ha enviado a los expedientes a su manera o que fueran posibles, y que nosotros hemos tenido esa gran responsabilidad de tratar de estar eso. Prácticamente ya no tenemos metido las patas porque de repente algunas veces se desconocen ciertas cosas, cuando no tenemos la ley ahí a la mano. Entonces, y acuerdo a eso, es que dijimos, bueno, en una reunión, en general podríamos aclarar ese tipo de situaciones. Pero hay ciertas cosas que se han dado para eso precisamente. Yo aquí tengo no solo un caso, me acuerdo en el caso. Yo comencé a trabajar a partir del primero de abril de este año, en el año 2003. He recibido aproximadamente ocho expedientes matrimoniales. De estos ocho expedientes, tengo aproximadamente cinco expedientes matrimoniales. ¿Qué les falta? ¿Qué les falta? ¿Lo que es la publicación de dictos? ¿Falta qué? La publicación de dictos. O la dispensa, para que le haga su exceso. En algunos casos me han mandado expedientes matrimoniales, tú sí, la partida del nacimiento de la persona. En algunos casos solo están mandando fotocopia, subiendo la identidad de uno de los cómpires, o la fotocopia de pasaporte. Y no me están mandando lo que es la partida del nacimiento como para que por lo menos pudiera buscar la forma de fotocopia de la persona. Los expedientes matrimoniales han sido expedientes tan arquíticos que es más lo que le falta que lo que tiene, lo que debe de complementar los expedientes matrimoniales. Yo tuve que enviar a la municipalidad una carta solicitando a la alcaldesa que por favor me envía completo los expedientes matrimoniales. Y vea usted la lista de los requisitos que se requieren para las personas que van a contrarre. Y que si no me envía el expediente de matrimonial completo no se hará la inscripción. ¿Verdad? Después de esta nota que yo mandé, me enviaron dos expedientes matrimoniales más, en la que en una de ellas solo me faltó la publicación delicto. Pero estoy para devolverla a que me den la publicación delicto. Que ellos se hagan que les tengan ese problema porque ya les nací la casa. Y en otra me mandaron una partida del nacimiento de una de los cónyuges que ya se dejó. Y enviudó. Dos años y medio después de haberse enviudado, la mujer está tratándose de nuevo. Entonces, me traen esta expediente matrimonial lo que es la partida del nacimiento con la notación matrimonial de matrimonio y la alta de defunción del esposo del difunto. Pero lo que entiendo yo, lo que deben de incluir aquí es una partida del nacimiento de soltería por fidelidad. Porque ya dos años, después de una defunción, ya debe de estar la notación marginal en la inscripción de esta persona. Un comercial ahí. ¿De dónde es la persona o de dónde está inscrito la persona que está casada o que estuvo casada con él? Sí, prácticamente. La persona está inscrita en el Rosario Comayaba. Ah, Rosario Comayaba. Y el esposo de ella, que falleció, él murió en Trujillo. Ahí es donde está inscripción la infusión. En Trujillo. Así es. Ahí está el acta de infusión y la inscripción del nacimiento. ¿De la que enviudó? No, del fallecido. Del Rosario. El acta de infusión del Rosario Comayaba. Allá nació. Y fallecido. Y fallecido. Y así es Trujillo, está inscripción. No, sí. Ya. Pero, pero, Trujillo giró la comunicación de la nota marinal al Rosario. Ya que no sé nada, el Rosario no está cumpliendo con la nota marinal. Por los registradores civiles municipales del ICERF. El, el, el. El 85, no está respecto a la nota marinal. El 1985. Vamos a buscar, ¿verdad? El acta de matrimonio de ella. No la encontramos. Buscamos dos años antes, buscamos dos años después, minuciosamente, y nunca la encontramos. Ella dice, pero yo me casé aquí en Santa Fe. ¿Qué pudo haber pasado? Le dije, tenemos una reunión el viernes, déjeme consultar qué se puede hacer. Entonces ella, el, el, el malestar de ella es que quién pudo haber perdido el expediente del matrimonio de ella o quién pudo haber estado interesado en que ella no estuviera casada. Porque nosotros conocemos que aunque la municipalidad los haya casado, pero mientras no estén inscritos, no hay una legalidad de este matrimonio. El mandato es que no te han servido. Miren. A partir del incendio por acá. Ustedes, los anteriores no tenemos ni uno. Lo peor del caso es que han llevado siete casos de siete personas que, como hablamos acá, es que ha anunciado con ustedes que cuando alguien me traiga una partida con la nota marinal completa, perfectamente se le puede extender una, una certificación de alta matrimonial, ¿verdad? Y en el caso de las siete personas, en sus municipios, donde fueron registrados, no aparece en el pasado. De que, ¿cómo podemos nosotros remontar ese problema? ¿Verdad? No están los libros, ni están pagados en ese municipio porque las notas marinales no pueden compiar. Y no hay copiadores. No hay copiadores. No sé qué. Pues lo que van a hacer es una reposición al final. Una reposición porque no aparece información en los libros. Como que si hiciese una reposición por omisión de un nacimiento, van ellos a tener que... a principios de este año yo hice una denuncia ante el Comisionado General de Derechos Humanos, por cierto, por cierto, don Isaac, que trabaja acá, de muchas personas que han llevado al registro a... que ellos van a sacar... quieren que le extienda la certificación matrimonial. El caso es que su expediente nunca llegó, nunca llegó al registro porque su expediente está incompleto. Ustedes no saben qué hacer. Y después de la denuncia ha seguido sucediendo eso mismo, siguen cazando gente sin los debidos documentos que debe de tener el expediente patrimonial. Casualmente, el señor José Luis Cardona de Ide Bonito, que se casó con Inma Férez, y el alcalde lo casó, por cierto, allí estaba presente yo, cuando se casaron, y hasta la vez ese expediente no ha llegado al registro porque lo casaron sin tener los documentos efectivos. ¿Aceptamos? Este, actualmente tengo el expediente que está incompleto, solo está la partida de tortería de ella. Entonces, estamos hablando, ¿verdad? O vamos a tener que volver todo ahora tarde con una nota. Con una nota de luz, 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 de luz. El municipio, el municipal de Buenos Aires, en Tato, hace un siniestro allá por Julio, de 2000, ¿verdad? se hizo una resolución siendo el director en ese tiempo profesor Luis Bejarano entonces ahí se tomó una resolución muy a la ligera no permitiendo así automáticamente la inscripción de los libros de discusiones, porque solo se emitió una resolución solo para los libros de nacimiento se transcribieron 126 libros que se les enviaron a ustedes pero hay una duplicidad en la cual se tomaron copiadores va existiendo los otros copiadores en donde yo le hice ver al director que si había una duplicidad y en sentido lo que tenía que verse hecho era la inscripción, de los 126 quisieron que se les enviaron pero hay una preocupación del alcalde y al alcalde yo lo atendí, me acuerdo ahorita bien tal llegó, la preocupación de él es que por qué no se transcribieron los libros de discusiones entonces la contestación que yo le hice y hablé con el director y le solicité la resolución para transcribir los libros copiadores de discusiones que no fueron los que no se transcribieron ni los otros de matrimonio que existían porque no existieron muchos libros solo había 97 libros después del siguiente precisamente nosotros los fuimos a dejar ahí a un íntimo y fuimos a arreglar los problemas que tenían ustedes sobre unos dictámenes técnicos de unas asignaciones de actos tiempo sin libros entonces ahorita es claro cuando usted me dice el favor de tenerlo con poder lo compro de aquí la máquina que lo compro para todo la impresora está hablando de la impresora sí, de la impresora entonces me la dejó para poder hacer eso pero luego viene el momento y se me terminó la filma y entonces yo ya no había ni qué hacer entonces vengo y me voy a los libros manuales y como ya me va pasando el montón de números entonces este libro yo lo voy a tener que dejar inconcluso ok es en cuestiones de falta de tinta y por cuestiones de error una pregunta que le coge los que tienen registro mecanizado del lugar si ustedes han estado ahí ¿cuánto hay un técnico a hacer el mantenimiento preventivo del equipo? el mantenimiento preventivo consiste en limpieza cambios de conectores que van al bote donde van conectados los agandres para que se conecten con los terminales ¿cuándo les han ido a sacar el tóner y hacer una limpieza a la impresora? desde que yo estoy contra él entonces eso es importante tomar nota licenciado porque ahorita que yo estuve en el registro acá en mi hormona he detectado eso así como he detectado que la polaridad de ese equipo anda mal eso es un problema que va a afectar puede afectar a la tarjeta de nuevo o van allá antes que llegan por eso van para 6 y vienen a la mañana ¿maura? y llegan a las 4 y media 5 de la tarde a la hora de salida y se están con la opinión porque ya no hay gente a esa hora y él le dijo ajaja pero no me ha arreglado ningún problema en otra nación en otra nación ¿cómo? ¿y entonces cuando va a llegar a la gente va a ir a la ustedes están abusando de la sepa la sepa es una ciudad importante y los seimeños merecemos respeto y un mejor trabajo ¿cómo es eso de que en un año que yo tengo aquí ustedes no pueden perder dos días en venir a ayudarme con esta mesa? yo tengo cuatro personas que son buenas en computación no porque el registro me las haya ayudado sino porque son curiosas porque son personas que en realidad a mí me ayudan como no hay ni se quedan a ellas no les han enseñado ellas son lindas ellas tocan ellas hacen ya podemos hacer esto ya se quedan felices que se queden en la casa y almorzaron pero no es justo eso que a la selva les den ese trato de repente están aquí y que me llaman de la lima porque me llaman de la selva y ya se van no yo quisiera que por favor me mandaran dos o tres días y que se queden que ya me dejen normal cuando ya estoy normal pues ya me lleguen de vez en cuando no se va eso lo quiero que es solamente algo importante la compañera de Progreso cuando llegan a Progreso yo me quedo hasta las tres de la madrugada trabajando hasta las tres de la madrugada trabajando porque ellos tienen que terminar el trabajo y si yo quiero que mi trabajo quede bien que me tengo que sacrificarme y trabajar con él y me he quedado con Cristóbal y me he quedado con el otro muchacho Doria y Roman y Luis y si todos ellos me he quedado me van hasta las tres cuatro de la madrugada para terminar el trabajo y allí a esa hora se van a ir para seis pero si a mi registro llegan y yo me quedo hasta cualquier hora de la noche se presentan a las nueve la vez pasada que llegó Cristóbal con usted como las diez estaban parece por ahí y se terminaron tres días pero hasta la noche yo les juro a ellos a ellos todos pero para que quieran hasta la noche y trabajaran me terminan todo mi trabajo hasta que tienen la clave de administrador del sistema ¿quién más lo tiene? usted puede entrar con su usuario ¿alguien otro tiene clave de administrador del sistema? ¿o solo el usuario que le dieron para entrar? ok bueno en relación a lo que dice la registradora de Seiva quiero decirle lo siguiente mire la verdad es que es importante licenciado que se haga un control porque en varios lados han dicho de que solo llegue el técnico y que el ligerito se esté yendo yo creo que ya es tiempo para evitar estos problemas de que los mismos registradores hagan una firma de la hora de llegada y la hora de salida del técnico y que es lo que hizo para que no pasen estas cosas ahora como que dice ella ¿qué sucede? el problema no es el técnico el problema es el tiempo que le han asignado la hora de salida y la hora de llegada de Ocigalpa nosotros venimos y por eso hemos hecho hincapié a la dirección del registro donde nosotros decimos que el trabajo con el tiempo que nos dan uno viene a trabajar a la carrera y de repente arregla una cosa y otra la deja mal entonces debe de seguimiento porque no se le da el seguimiento adecuado de acuerdo al procedimiento que debe traer yo pienso que lo más correcto debe ser que se nos envíe copia a nosotros también departamento de ejecutoría legal porque si nosotros no habrá excusa para decir no nos ha llegado nada y podemos instar instar el procedimiento ¿verdad? moverlo impulsar el procedimiento para darle seguimiento a eso y pegar porque se culpa el reglamento la ley se registra en las personas en cuanto a a otro aspecto quiero decirle a lo del compañero registrador de acá en cuanto al libro aquí traemos el libro y este tenemos ahí unas recogiciones de oficio que fueron aplicadas en base al famoso ¿sí? que están en las entradas no tiene que levantarse de su puesto a nada pero cuando hay gente que le simpatiza ella tiene que salir hasta donde están los problemas por andar en esas carreras quebró la impresora eso me está dando a mí casi todos los problemas que tengo ahorita y yo te listo no fue un ritmo de tan siquiera decirle señorita pues andé con más cuidado nada como que si no pasó nada puse quejas de otra nuclear que le cambió la nacionalidad a la huelga en un en un acto de nacimiento mandé copias a Tegucilanta lo mandé todo y hasta entonces yo estoy esperando que me llame la atención y ni tan siquiera se la han llamado otro día después robaré en un ritmo una hoja de papel pero el ritmo ¿qué es? es un acta de nacimiento de los libros o ya mi madre dice ya pedí al director telefónicamente que me autorizaran para que al archivo no entrara más que el personal autorizado pero en vista de que todas mis quejas no se oyen en Tegucilanta que le han nombrado a un asistente con la misma la unifo deber y derechos de los de los de los registradores y eso nos está haciendo perder el principio de autoridad y entonces el personal se vuelve más indisciplinado y cada quien hace lo que quiere yo quisiera por favor que Tegucilanta pusiera un poquito más de interés en estas cosas no se ha dado no se ha dado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.